La etapa de la niñez y los primeros años en la escuela, parecen ser un mundo lleno de inocencia que suele inspirar ternura, sin embargo no es la realidad que impera. Bueno, decirle que es un tema muy delicado, pero sin embargo como Ministerio de Educación se están haciendo de alguna manera talleres en los centros escolares para que estos jóvenes puedan practicar o poder defenderse digamos así en la vida. Para muchos su infancia es tormentosa y atemorizante, pues hay estudiantes que son víctimas del bullying o acoso escolar como se conoce en Latinoamérica. Y este acoso también es conocido por las autoridades educativas del departamento de Usulutana. Ahora las riñas o el bullying que usted le puede llamar se desarrollan a nivel de institutos nacionales porque son gente más jóvenes, más adulta, digámosle así, donde ellos tienen conocimiento diferente y de alguna manera pues las instituciones también están desarrollando muchas actividades para poder involucrar a estos jóvenes. El bullying es todo tipo de acoso o violencia escolar que sufren los estudiantes al interior de los centros educativos, pues nadie dirá lo contrario de que en algún momento de su vida no fueron acosados o maltratados por otros estudiantes de mayor edad. Pero prevenir eso es responsabilidad de los padres de familia, según dicen en educación, a pesar que los hechos sean en los salones de clases. Quizás en sí el problema más depende y la responsabilidad más grande radica en los padres de familia, en el control que deben de tener estos jóvenes, en el control de una llegada tardía, en una salida, poner el tiempo necesario, ¿verdad? De control, de vigilancia, digámosle así. Según algunos expertos en la materia, dicen que la única solución a este problema es crear políticas integrales a mediano y largo plazo de carácter político, económico y educativo. Soluciones que establece el mismo programa educativo Vamos a la Escuela. Porque además la gente está informada, entonces muchos padres han descubierto que su hijo sí puede ser víctima de bullying, como muchos padres también caemos en el otro extremo, creen que todo, cualquier menor empujón es bullying. Sí, correcto, el plan social educativo nos está llevando a eso, que ya la educación ya no tiene que ser sola, solamente con el maestro, ¿verdad? O en sí las personas involucradas en la educación, sino que a través de ellos formen parte para poder educar a estos jóvenes. Como le decía, ¿verdad? Que el padre de familia juega un papel muy importante en corregir a estos jóvenes. El ser víctima del bullying afecta más que las emociones, deja una huella profunda en la personalidad del individuo y dependiendo de su magnitud puede causar serios daños psicológicos. Informó para Noticieros Sucesos, José Vigil.